. AARON DÍA SE COMPRITIÓ EN LA MARCA ITALIANA, LA IMAGEN DE UNA MARCA ITALIANA DE ROPA INTERIOR Y AHÍ LO VEN PRESUMIENDO TREMENDO CUERPASO, POR SUPUESTO SUS MÁS DE UN MILLÓN DE SEGUIDORES SE LO AGRADECIERON. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.